Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Diréis, ¿por qué está grabando esta con el móvil? Y es que hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido Que es mi colección de maquillaje Entonces he dicho, bueno, les voy a enseñar un poquito Mi casa, esta es como mi habitación Donde tengo pues el vestidor y mis cosas Y aquí es donde debería estar el maquillaje Pero no es así, así que os lo voy a enseñar tal cual Porque estaba pensando Subo el maquillaje arriba, lo pongo mono y tal Y bueno, les voy a enseñar la verdad Les voy a enseñar como lo tengo Oye que no está tan mal, para bien o para mal es como lo tengo Y os voy a, os voy a bajar conmigo Os voy a enseñar también mis pintas habituales de estar por casa Me he maquillado un poco, eso sí, para hacer el vídeo Pero así es como la trendy suele andar por casa Ahora que ya llega el frío Y os acompaña que vengáis conmigo al salón Que es ahí, 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 donde guardo el maquillaje Para eso tenemos que bajar dos pisos Hasta el salón Y este es mi salón Que ya lo habéis visto en alguna foto Tengo pues cosas típicas de salón Obviamente, pues libros Decoración, cajitas Y por aquí, pues que hay lo típico Pues el equipo es unido, el router Esas son las cosas de la Wii Juegos de mesa Juegos de Wii Y aquí, oh que hay, menuda loca El maquillaje en el salón Pues si lo tengo ahí organizado Y normalmente me gusta Bueno, ahí tengo la cámara preparada para grabar bien bien Lo que vaya poniendo aquí encima de la mesa Y soltar el móvil Así que os dejo Bueno, pues os voy a empezar a enseñar Como veis, lo que es Es simplemente un sistema de cajas Y la estantería Que a mí me gusta Porque además está todo muy a la vista Y esta es como la más grande Y la más general Donde tengo productos Sobre todo Herramientas o cosas que me ayudan para otras cosas No es tanto de maquillaje Tengo acetona Hay más acetona Nail polish remover Que es este cacharrito Que metes el dedo Que yo ahora no lo quiero hacer Y te quita La pintura Que es súper cómodo Esto que es un limpiador de brotas y pinceles de MAC Unas limas Las cositas de la manicura Algunos tutoriales Que vienen con algunos de los productos Que toman maquillaje Y que me gusta guardar También tengo cosas para la piel Como estritas Este es el por profesional De Benefit Que me flipa Estos dos productos Que son geniales Son para la piel Ya os los he enseñado en otros vídeos Este es autobronceador Que queda brutal Mola mucho Y este es efecto piel perfecta No da color Pero son geniales Son de Benefit también Y también tengo esto Que es para terminar el maquillaje Que es para refrescarlo Para que dure más Y bueno Está bastante bien Yo lo utilizo casi siempre Sobre todo para darle un poco de jugosidad Porque a veces con tanto polvo Pues se me reseca la piel Y queda genial Luego aquí tengo cositas Que me ayudan a maquillar Pues bueno Tengo sacapuntas Pinzas para sujetarme el pelo Esta goma Que es tan fea Porque así nunca me la llevo a la calle Entonces siempre está aquí Porque es muy fea Es pues muy gracioso Diréis ¿Por qué tienes ese mohol ahí? No, a ver Si tuviera hemorroides No pasaría nada Pero no os lo contaría seguramente Es porque el otro día Un maquillador Me dijo que Esto ayudaba para las ojeras Cuando están hinchadas A bajar la Pues eso La bolsa digamos Y me la compré Para probarlo Se lo he probado una vez Así que todavía No os puedo decir muy bien Cómo veo que funciona Sí que en ese día Además no solo vale para los labios Sino para cualquier rozadura Escocedura O cualquier cosita Que tengáis en la piel En cualquier sitio de la piel Es la leche Se compra en la farmacia Y no es nada caro Luego aquí tengo Topcoats Aceites Secantes De todo tipo Este es un secante De L'Oreal Un top coat De brillo De Guerlain Este es uno De gel De Dior Este de aquí Que es de CND Que es un aceite Para las cutículas Un par de cacao Un brillito Tengo unas pestañas La verdad Nunca he utilizado Y su pegamento La verdad es que Tienen buena pinta No sé cómo quedará Es que no soy yo Muy de pestañas postizas La verdad Tengo esto Que me encanta Que no utilizo mucho La verdad Porque son unos polvos Como brillantes Que dan como Una purpurinita Para el cuerpo Y a veces pues Una fiesta especial Una gala En navidad Pero es tan bonito ¿Verdad? Es de Guerlain también Y la verdad Es que es súper bonito Luego tengo Unas toallitas desmaquillantes Estas son las que utilizo Esto Que ya no utilizo tanto Pero son tatuajes temporales Que molan mucho Hay de cualquier cosa Hay un montón De chuminadas Monticonos Calaveras ¿Veis? Hay de todo Esto es de la marca Tatuni Y la verdad Es que mola mucho Porque son bastante originales A mi me gustan un montón También tengo unas etiquetas De piñas Esto ya para cuando Vuelvo al verano Para las uñas Estas son de Vesca Esto para hacerme la pedicura Que me lo regaló Sarenza Que está para separarte los deditos Y mola mucho Porque es un pie Gracias Sarenza Con un pedido Me lo mandaron Y bueno Como veis Esto es un poco básico Digamos Unos kleenex Una cinta de medir No sé muy bien Por qué la tengo aquí Pero bueno Y esto es todo lo que hay Así que voy A por la siguiente caja Esta es la siguiente caja Voy a ir intentando enseñarlo Un poco en el orden lógico En el que yo me voy aplicando Las cosas O como las voy utilizando Veis que aquí hay cajas Dentro de las cajas A ver si consigo tenerlo Siempre organizado Me costó Me costó Pero ahora siempre está bien La verdad que estoy muy contenta En esta aquí tengo Las bases de maquillaje Y los correctores Y ahora mismo estoy utilizando Estas dos Esta es de Max Factor Como veis Está al borde del agotamiento Creo que le quedará Como mucho Una o dos aplicaciones Me gusta Porque es súper natural Y hidrata un montón Esta de aquí Es de Givenchy Y la verdad es que es brutal Me va a generar Con mi tono de piel Y esta sí que cubre más Además tiene protección solar Que es importante Esta lo que pasa Que como para el día a día Lo uso menos Porque tiene mucha más cobertura Que en realidad es bueno Correctores Estos dos son de MAC Me encanta Es de la gama Mineralize Como veis Tengo uno más oscuro Que es el que utilizaba en verano Cuando estaba morena Pero ya no lo utilizo Y ahora utilizo este Que es el 25 Que es más clarito Y me gusta mucho Porque no cuartea Y da bastante hidratación Este lo acabo de descubrir Que es de Naked De Urban Decay De la gama Naked Quiero decir Y la verdad es que me encanta Porque es mucho más ligero Que el de MAC El tono va genial Para mi piel Y como lo acabo de estrenar Pues todavía no os puedo contar Mucho más Pero igual le está ganando el de MAC Y este me encanta Pero no lo uso tanto como corrector Sino como prebase Lo puedes utilizar Para los párpados Y también como corrector Pero yo lo suelo utilizar más Para la parte de arriba Para fijar las sombras Y me las voy a dar Este es de Benefit Y funciona genial También prebase de ojos Tengo esta de MAC Esta es en formato sólido ¿Veis? Esta da más color Esta por ejemplo La de MAC Lo puedes utilizar como si dijéramos Con una sombra natural Y esta no Esta sí que te deja Como la piel perfecta Y grisa Y sin venitas Y sin nada Pero no te da color Esto te da un poco Entonces pues ahí está Este es un corrector También en formato sólido Y este sí que cubre un montonazo Es una maravilla Pero yo utilizo solo Si me sale algún granito O alguna cosa así Para las ojeras no Porque para mí Para mi ojera es demasiado Y aquí tengo el lápiz de MAC Para hacer contouring Que como veis es súper oscuro Luego lo difumino En esta parte de aquí Tengo los iluminadores Tengo de varios tipos Este por ejemplo Y este son especiales Estos son Ah mira Los dos son de Benefit Este aquí es para iluminar las tejas En formato lápiz Que es muy guay Y este de aquí Que es para iluminar los ojos Es para el lagrimal O bueno para cualquier puntito de luz O incluso el principio del párpado La parte más pegada a la nariz También queda genial Lo utilizo un montón Estos tres Que son parecidos Pero diferentes Bueno este creo que es el más famoso del mundo Y encima esta edición llena de labios Me encanta Es el Toche Eclat de Issa Logan Y estas son las versiones low cost De L'Oreal Que están muy bien Está el Lumi Magique Y el Accord Accord Parfum Este tiene más colorcitos Más naranja Y este es más blanco Entonces dependiendo un poco De lo que queráis El más parecido al Toche Eclat Es el de aquí Porque el Toche Eclat Por lo menos el que yo tengo También tiene colorcito Luego tengo el Sunbeam Que ya os lo he enseñado Un iluminador precioso De Benefit Que tiene unos reflejos dorados Increíbles Me gusta un montón Luego tengo esta De Bella Pierre Cosmetics Que esta creo que me viene En Glossy Box Porque no conozco la marca Y me encanta Porque es en polvo Y queda muy bonito Sobre todo en los ojos Cuando te da sombras Me gusta un montón Y luego tengo este de aquí Que creo que también me vino En Glossy Box Porque yo no recuerdo Habermelo comprado Model Co Es que hace poco Yo creo que me llegó este Y es precioso Porque tiene tres tonos diferentes Y la verdad que todavía no he estrenado Pero ya os contaré que tal Y esto Que es una novedad de L'Oreal Que me enviaron el otro día Que me ha encantado Son tres iluminadores diferentes Este es más blanquito Este es más dorado Y este es más melocotón Dependiendo pues de vuestra piel O bien del look Que os queréis hacer ese día Y la verdad es que son brutales Son en crema Es que son brutales Me tiene una textura Súper fácil de aplicar De difuminar Y quedan tan bonitos ¿No se aprecian? Espero que sí Queda súper súper guay Y por último aquí tengo Lo que son más primers Que bueno Por último no sé por qué Porque como su nombre indica Van primero Os lo tendría que haber enseñado primero Pero me he equivocado Lo siento mucho Entonces tengo primers De todo tipo Primers para la cara Que tengo el pore professional De Benefit Y el infalible primer De L'Oreal Ahora estos dos me gustan un montón Dependiendo si quiero un look Más natural o menos Estos me encantan Estas dos cosas de Kiko Son guays Porque son unos serum Que te das Después de la hidratante Y antes de maquillarte Y lo que hacen Es que te dan una luz Y un brillo en la cara Buah Quedan súper guay Como veis Mira cómo mola Son como perlitas Mirad cómo molan Esto es un stick Por si tenéis brillos En algunas partes de la cara Que está genial Es de la gama Por profesional de Benefit Y es un stick Simplemente eso Para las zonas Donde te suelen salir Más brillos Para matificar Esto es un primer De cejas De Benefit Un primer de pestañas De Givenchy Otro primer de pestañas De Dior Tengo alguna muestra de crema Por si normalmente Las cremas no he estado aquí Las tomo al baño Pero por si algún día Me veo la piel demasiado sec Antes de empezar a maquillarme Por no subir las escaleras Pues utilizo una cucha Unas de las muestritas Que tengo aquí Esto es súper guay Esto me encanta Casi se me olvida enseñar Se llama Puff Off Y es para las ojeras Os lo enseñé en otro vídeo Que es como una plancha Y es para Bueno Es un poco lo que os he contado De Moal Pero sin ser Moal Y específicamente Para nuestra piel de ahí Que será seguro Mucho mejor Y te las baja un montón La verdad Es que es muy guay Es de Benefit este En esta caja de aquí Tengo por un lado Los productos Que utilizo Para las cejas Este de aquí Es de Kiko Es en formato crema Y lo aplicas Con un pincelito Y además vi con un espejo Para llevártelo Está muy bien Este aquí es del L'Oreal Que te viene con un cepillito Para peinar Una parte Para rellenar Y otra parte Blanca Para corregir Luego tengo Este de Benefit Que es un textura gel Este que te da Diferentes reflejos De tonos marrones También es de Benefit Pero mis favoritos De hecho mirad Este ya tengo El de repuesto Porque se me está gastando este Es mi kit favorito De cejas Es el Goof Proof Brow Pencil Que es en formato lápiz Tiene por aquí Para peinar Y por aquí Para rellenar Y delinear Y después Aplico esto Que es un gel de fijación Es transparente Este se llama Ready Set Brow Los dos son de Benefit Y este es mi kit De todos los días A veces utilizo otros Pero casi siempre Utilizo estos dos También tengo aquí Los lápices De labios Para contornorearlos Antes de maquillarlos Y este que es corrector También por si te has salido Con la barra de labios O te has pasado O sea que no te El delineado O lo que sea Te has equivocado Este es para corregir Es de MAC Y no tengo mucho más Hay diferentes colores De perfiladores Y poco más Y aquí tengo Lo que son todas las ¿Veis? Brochas Irrizador de pestañas Que es de Sephora Mira como buena Me encanta que sea fucsia Luego tengo diferentes esponjitas Esta aquí Que es la más famosa De todas Que es la Beauty Blender Es la original Esta es nueva Porque la otra la tenía He hecho un asco Y la he tirado a la basura Y me la he comprado en negra No sé por cambiar Esta aquí Es de Sephora De la marca Sephora Y he de decir Que ya casi no la utilizo Fue la primera que tuve Y no la he querido tirar Porque todavía está bien Pero sí que es verdad Que noto mucha diferencia Que esta Gasta mucho más producto Chupa mucho más producto Pero para polvos O algunas cositas Todavía me vale Y la utilizo Esta aquí es de MAC Y me gusta Porque tiene Una parte Para texturas líquidas Y esta otra parte Más clarita Que es para texturas En polvo Y la verdad Es que me parece muy práctica Además por su forma Es muy fácil de aplicar Y esta también La utilizo bastante Luego tengo Diferentes kabukis Bueno ya sabéis Que son multiusos Este tipo de broches Pero sobre todo Para coloretes Polvos Luego tengo esto Que está muy guay Que es para diseñarte Las cejas Es de Benefit Que te viene con este chivato De aquí Entonces Tú colocas Esto aquí Según la forma Que va a tu ceja ¿Veis? Y entonces te lo colocas Debajo de tu ceja Y entonces te la haces perfecta No te puedes equivocar con esto Mola un montón ¿Verdad? Este Me lo he comprado hace poco Y es una de mis brochas Favoritas Que he tenido nunca Es de la marca De Sephora Y veis La forma que tiene Que es un poco extraña Es perfecta Para los polvos Para los coloretes Para el contouring Para todo lo que sea Marcar la cara Es brutal Tiene muchísima calidad Es una de mis favoritas Luego bueno Tengo muchas de ojos Muchas de coloretes De estas biseladas Esta me la he comprado Y todavía no la he estrenado Tengo muchas ganas Es para polvos translúcidos O para finalizar el maquillaje Para los que te das por toda la cara Y tengo muchas ganas De estrenarla Y vamos con otra cajita Pues les voy a enseñar Dos cajitas a la vez Porque están relacionadas Aquí tengo los coloretes Y aquí los polvos Y bronceadores Los coloretes Los tengo un montón La verdad Mayorette De Benefit Este que me alucina Fine One One Se llama Que es de Benefit También Y mirad Es un stick Que es comodísimo Para llevarte por ahí Tiene tres tonos Uno más clarito Uno como más rosa Y uno como más naranja Y al ponerlos juntos Quedan brutales Luego te los tienes que difuminar Y queda muy bonito Porque te ilumina Y te da color a la vez Es super guay Tengo estos de Givenchy Tienen unos tonos preciosos Que vienen además Con su propio mini aplicador Lo que pasa es que yo nunca lo utilizo Porque me da pena Que no quiero que se me sufe Tengo este de Rimmel Que aunque está Partida la cajita Me gusta mucho Porque es un tono New Muy natural Que no da color rosa Que a veces no me apetece Llevar rosa Lo mismo me pasa con este de MAC Me gusta mucho por eso Porque también es un color Base Este de Urban Decay Es lo más Yo lo tengo desde hace poco Y aunque parezca un color Como igual no es para verano O muy cantoso Al ponerlo en la piel Te da una sensación De no sé Como terciopelo Y como veis Al final queda bastante natural Si lo extiendes bien La bomba Tengo el Chachatín Este es líquido Que te vale para colorete Y para los labios Este es en color No sé Como veis Más melocotón O salmón Y este sí que No lo utilizaré Supongo ya hasta verano Porque queda precioso Pero lo veo más veraniego Lo mismo que este de Yves Alogan Que también es líquido Y este es como Naranja Es brutal Pero bueno Estos tonos los utilizo más Durante el verano Este de aquí Que de hecho es de la marca Glossybox Que me vino con la Glossybox Y es de los que más utilizo Porque tiene un tono como Malva Suave Súper bonito Y súper natural Este de Chanel Que es La bomba Porque es marrón Es como un tono New Doradito Marrón Yo es que soy muy de Coloretes marrones En vez de rosas O melocotones Me gustan mucho Este de aquí es Alogan Que solo la cajita Ya es brutal Es un poco colorete Iluminador Y los utilizo mucho más En verano Estoy enfocado Yo creo que sí Espero que sí Tengo estos en gel De Givenchy Esta paleta de Naked Como veis la tengo ya Bastante trilladita Porque la utilizo un montón Tiene iluminador dorado Bronceador O colorete marrón Y un rosa malva Precioso La verdad es que Esta paleta Naked Flash Es brutal Y tengo estos de Clarins También Que son más suaves Y más iluminadores Y también los utilizo más Durante el verano Porque además Esos no dan mucho color Son casi traslúcidos Y ahora os voy a enseñar Los polvos que tengo Estos son una edición De los Terracota De Guerlain Especial Como veis Vienen diferentes Es de imán Y tienen por un lado El bronceador Y por otro lado Dos toros de colorete Sun Celebration Se llama esta edición Estos son Unos polvos Traslúcidos De Rimmel Para matificar la piel Estos son los polvos Bronceadores De Urban Decay Todavía No los he utilizado Ya os contaré Que tal me van Porque son nuevos Pula Que son de mis favoritos Del mundo Mundo mundial Que son de Benefit Son ahora mismo Los que más utilizo Para diario Tengo estos de Chanel Que también vienen Con su brochita Pero como veis Las brochas Las tengo nuevas Porque me da pena usarlas Estos son muy naturales Son muy claritos Son casi más de base Que de bronceador Estos de L'Oreal Que me encantan Y son súper oscuros La verdad es que me gustan Mucho, mucho, mucho Estos también Glam Bronze De L'Oreal Estos de aquí Son polvos de contouring De Salogan Y lo que hago Es cuando me hago el contouring Con el iluminador Y la barra del marrón Que os he enseñado antes Esto es para difuminar Para que quede todo más natural Y más difuminado Y más encajado en la piel Y la verdad es que son buenísimos Se llaman Couture Contouring De Salogan Y luego tengo esto Que es autobronceador Que la verdad Nunca lo he utilizado Me los enviaron hace poco Para que los probara Se llama Vita Liberata La marca La cuestión es que son permanentes Lo tengo que probar Y a ver que tal Te duran varios días Y aunque te desmaquilles y tal O sea es autobronceador O sea que Cuando lo pruebo Lo pruebo Que tal me ha ido Y estos que son los traslúcidos Que utilizo normalmente Que son los de Givenchy Que es para terminar el maquillaje Y de coloretes Y bronceadores Solo me quedaría Enseñaros esto Es un regalo que me tienen Y la verdad es que es De los regalos de esto Que dices Que guay Me encanta Es un kit Con todos los polvos Y coloretes De Benefit Tiene el Dandelion Hula Que son los que os he enseñado antes Rocater Que me flipa Es yo creo Mi colorete favorito Del mundo mundial Y vienen los Dalas Que son un poco más oscuros Que los Hula Y los Coralista Que son más coral Quiero que me dure para siempre Mira si estáis pensando para navidad Algún regalo Creo que es un regalazo O bien para que lo pidáis O bien para hacerlo Se llama Chicatón Bueno Ahora vamos con labiales Esto no os lo puedo enseñar todo Porque entonces el vídeo Duraría 7 horas Más o menos Aquí tengo todos los que son En formato gloss O líquido Los hay permanentes Los hay de brillo Los hay mates Hay de todos los colores De todas las marcas Mira Puede que se ve uno de Rimmel Max Factor Astor Rimmel Givenchy L'Oreal Too Faced L'Oreal L'Oreal Bueno Hay un poco de todo Entonces Es una locura Y ya os iré enseñando En vídeos de maquillaje Si queréis Pues algunos de ellos Aquí tengo todos los que son Formato Barra clásica Este es de Lancome Ah este es nuevo Este es brutal Este me lo enviaron el otro día Mirad que color tiene Este es de Lancome Y tengo unas ganas de estrenarlo Que me muero La Absolute Gouche Este es de Astor Que es fucsia Lo tengo de todo Ah este me encanta Este también es nuevo Y son unas paletas De labios Que creo que es nuevo Vamos Yo no lo conocía Que ha sacado L'Oreal Y mirad que de tonos de rojo Lo tiene también en rosas Y en nudes Creo Y eso de la roja Es alucinante O sea Me encanta esta idea De tener todos los rojos En un sitio O sea Hay mates Los hay más anaranjados Más claritos Ya veis Y es que esto es una locura Ya os digo Que tengo Max Factor L'Oreal Tengo un montón Me encantan los color rich De L'Oreal Y tengo Tipos de color rich Estos que son los normales Estos que son la edición gold Me gustan mucho también Los de Kate Para Rimmel London Urban Decay Es que tengo Tengo todas las marcas De Kiko De todos Que tengo el todo Y aquí están Los que más utilizo Que de estos Sí que os los voy a enseñar Este es de Guerlain Y está casi agotado Como veis No le queda nada No se saca más Es un nude Muy muy bonito La verdad Lo tengo desde hace un par de años Y ahora se llevan un montón Este también es un nude Este es de Givenchy Este brilla menos Es más marrón Este de Guerlain Que es como un tono más Malva Súper bonito Como veis Estos están casi todos gastados En medio gastados Porque Claro Son mis favoritos Este que es de los que más Me he puesto del mundo mundial Mirad lo que le queda No sale más Este es de Urban Decay Se llama Rapture Y es un tono malva Muy natural Este también es un tono Pues entre marrón Y rositas Que son los tonos Que más utilizo normalmente A diario Este que es un rosita claro Que es nuevo Leapfinity de Max Factor Que me encanta El tono que tiene El tono 1 Es precioso Estos Que son novedad de L'Oreal Y que me parecen Súper originales Creo que es con el que hice El vídeo pasado Creo que es este Un rojo Bueno lo tienen en rojo En rosa Que es como textura polvo Es ultra mate Es brutal Me encanta Mirad este Que aunque se vea muy morado aquí Luego veis que no lo es tanto Este que es más rosa Mirad que bonitos son Y es que tenéis que probarlos Porque la textura son Buah Increíbles Pero no sé como se llama la colección Son unos labiales en stick Textura polvo Mate Este de aquí de Rimmel Que me gusta Porque es permanente Este sí que es el que llevo Que es un beige Un nude Y por un lado tiene el color Y por otro Tiene el brillo Para cuando vayáis notando Que necesitáis un retoquito Que se os van quedando Lo tengo en nude y en rosita Vamos con los ojos Son estas tres cajitas de aquí Aquí tengo Las sombras sueltas Que tengo de todo tipo En gel En polvo Que son solo de un color Como en lápiz También Que aquí hay en gel Estas de Max Factor Me encantan Exel Shimer Que tienen un montón de brillo Y para hacer maquillajes especiales Quedan chulísimas Los tengo en marrón En negro En gris En blanco Estas de L'Oreal Que son muy bonitas No sé Tengo un poco de todo Estas son las que son De un solo toco Aquí tengo Eyeliner Bueno, eyeliner de colores Básicamente Solo tengo una máscara de pestañas Porque en las que tengo No me gusta tener varias abiertas Para que no se estropeen Ahora mismo estoy utilizando Esta máscara de pestañas Que creo que es de las que más me ha gustado En toda mi vida La he descubierto este verano Es de Giorgio Armani Nunca había tenido nada de maquillaje de Armani Y este verano Pude probar algunas cosas Y me han encantado Luego aparte Tengo eyeliners de colores Negros De todo Os voy a decir los que más utilizo Este que es un inventazo Como no De Benefit Soy muy pesada No trabajo para Benefit No me llevo comisiones Lo juro Pero es que Es en gel Yo siempre había utilizado Textura gel Pero si acordáis En otros videos Que tenía que ir con el tarrito Y el pincelito Pues esto Es un boli De gel O sea no necesitas Ni pincelito Ni tarrito Ni nada Es comodísimo Y cuando quiero hacer Un eyeliner Más fino Y más preciso Utilizo este líquido De Givenchy Y para la línea De dentro de las pestañas Y la parte de abajo Siempre utilizo Este de Color Rich De L'Oreal Y básicamente Esto es lo que utilizo Casi siempre Y aparte tengo Que me gustan las paletas Me encantan Me encantan Me encantan las paletas Y aquí tengo varias Estas son de Urban Decay Es la de Smokey Que tiene unos tonos Para hacer ahumados De todos los tipos Esta es la Naked 2 Que como veis Son tonos marrones Y hasta negros También puedes hacer smokeys Incluso smokeys Con looks nudes Que quedan muy bonitos Como veis Esta es la que más he utilizado Y esta que es en tonos Como más rositas Que es muy 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 bonita también Esta también la he utilizado Bastante Luego tengo esta Que es Natural Eyes De Too Faced Que está muy bien Porque ya te chiva Cómo utilizarlo Base Esta para difuminar Y esta para marcar Esta que también es de Too Faced Que es en tonos mate Bueno esta es una edición Loca loquísima Que me encanta Ver vídeos en Youtube Porque se pueden hacer Unos looks tan De todas las clases Y maneras Con esta paleta De Urban Decay Es la edición De Gwen Stefani Mirad que chula es Tengo esta preciosidad Que es una joyita De Guerlain O sea tiene los tonos Gris y negro El blanco Es que es muy básica Y es chulísima Ah me falta esta de L'Oreal Que está súper genial Es una mezcla Entre la 2 y la 3 De Urban Decay Veis que tiene tonos Más nude Y más malvas Son tonos básicos Mates Brillantes De todo Hay un poco de todo Está genial Es súper pequeñita Y la puedes llevar Siempre contigo Esta es la versión Rosé Que son rosas Como os he enseñado Algunas de Givenchy Pero estas ya son Menos completas Son paletas Para un look Más específico Este de Dior Es como muy retro Me gusta Lo veo muy Art Deco Además con las rayitas Que tiene todo Y bueno Estas son todas mis cosas Para los ojos Eyeliner Paletas Sombras De todo un poco Y por último Yo solo me quedaría Enseñaros estas dos Que están cerradas Porque son las que Utilizo menos Que pues por ejemplo Aquí tengo todas las lacas de uñas Pues como mucho cambio Una vez a la semana De la lacas de uñas Entonces no me importa De hacerlo cerradito Opi De Guaduna de Givenchy Que es la leche Que me flipa Este de aquí Que es mate Y que ha un tono Barbie rosa Y tal Me gusta mucho El que llevo Que es este de L'Oreal Que es este de aquí Metallic Effect Es el número 893 No sé Es que tengo un montón La verdad es que me gustan mucho todos Los de Revlon Son muy chulos Tengo varios metálicos Uno gris Uno verde Y uno azul No sé Tengo de todas las marcas Y colores la verdad El típico boli Para hacerla francesa Aunque casi nunca la llevo Este es de L'Oreal Y aquí En esta cajita tan mona De Mr. Wonderful Tengo Las cosas Que tengo sin estrenar O de repuesto Otra de Benefit De vacina Para la piel Algunos colores Que como son de verano Ahora no voy a utilizar Pues aquí tengo cosas sin abrir Y de repuesto Pues esta es mi colección De maquillaje Espero que os haya gustado El vídeo Porque así me lo pedisteis Si queréis que haga más vídeos De maquillaje Me lo decís en los comentarios Y me dais un like Que la verdad es que Casi nunca hago vídeos de maquillaje Es algo que me encanta Y de lo que cada vez Me interesa más Intento aprender más Y probar cosas nuevas Y no olvidéis suscribiros al canal Porque si no os vais a perder El vídeo que viene Que es increíble Y os va a gustar Mucho, mucho, muchísimo Así que Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo